A más 8, 30 minutos, 30 segundos y como les comentaba, nos visitan hoy aquí en la mesa de telereportaje Mujeres, mujeres, ya ni que fuera este, ¿cómo se llama? Arjona, ¿no? Muchas mujeres, están las diputadas federales María Fernanda Romero Lozano y Lorena Méndez Deniz así como Marister Julián Sánchez de la Secretaría de la Mujer, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Marta Colorado Jiménez, Secretaria de Organización del Comité María de la Cruz López, Dirigente Municipal de Morena en Tunduacán Diana Calzada de la Comisión de Honestidad y Justicia Buenos días, ¿hizo falta alguien? No, ¿verdad? No Muy bien, completos Pues a ver, cuénteme, ¿quién quiere intervenir? Bueno, antes de nada, buenos días, le agradezco el espacio que nos da por esta invitación Este, al licenciado Jesús Antonio Sevilla Este, le hago la invitación para el día 8 Este, de marzo, viernes Para una protesta contra el IVA Que nos vamos a concentrar en la plaza, en el parque Tomás Garrido Y llegar hasta la plaza de armas Este, este día, este, pues Es en protesta contra el IVA, de los medicamentos Pero me imagino que la invitación no es a mí, sino al público en general Sí, es para todas las mujeres de Tabasco ¿Ah, solo mujeres? Así es todo, puras mujeres Ándele pues Entonces, van a protestar en contra de Del IVA, el aumento que se está dando ahora Ya ves que subirán las medicinas, los alimentos Y eso, pues, a nosotros las mujeres nos afecta Eso todavía, a ver, por favor Bueno, muy buenos días, este, Chuy Nos da mucho gusto que el día de hoy Pues nos hayan, este, acompañado las compañeras Del Movimiento Regeneración Nacional en el Estado de Tabasco La compañera Fernanda Romero Diputada Federal y una servidora Pues venimos a hacer, este, una invitación A todas las mujeres de Tabasco Como bien mencionaba la compañera Esther Estamos nosotros, este, ayudando En este trabajo que inicia el licenciado Andrés Manuel López Obrador Este, de organizar a los mexicanos A la población en general Porque como es del conocimiento En los próximos meses Se estará llevando a cabo en nuestro país Dos reformas que van a impactar A la economía de la gente más necesitada Como es la reforma energética Y la reforma hacendaria Que vienen de la mano Este, el, hemos señalado Ya en reiteradas ocasiones Que el gobierno de Enrique Peña Nieto Ya se sabe, ha enviado una O ha hecho un pacto con los presidentes De los principales partidos políticos El Pacto por México Que no es más que una serie de reformas O es la agenda legislativa Que han diseñado los principales partidos políticos Con el ejecutivo de nuestro país Y que dentro de esas reformas Viene la reforma energética Que busca privatizar petróleos mexicanos Con el argumento de que ya no es rentable Que está en decadencia Que el Estado ya no puede sostener a la empresa Y con esto pues lo que se busca es la privatización Este, estamos nosotros de total desacuerdo Con esta reforma y es por ello Que hemos, estamos participando en estas acciones Que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador ¿Esto va a ser solamente aquí en Tabasco? No, esta protesta es a nivel nacional Son acciones que el 8 de marzo va a hacer Específicamente con puras mujeres En todas las entidades de nuestro país Queremos dar a conocer a los ciudadanos El riesgo que corre nuestro país Al privatizar Pemex Estamos hablando de que Pemex se iba, ¿no? El asunto Este, Pemex De entrada, lo que se busca es que la renta petrolera Que estamos hablando de 90 dólares Ya decíamos en otras ocasiones Que producir un barril de petróleo Con toda la corrupción que existe en nuestro país Tiene un costo de 10 dólares Producir un barril de petróleo Y vender un barril de petróleo Anda en alrededor de 100 dólares Esto quiere decir que hay una ganancia Una renta petrolera de 90 dólares Por barril Y es lo que está en juego Es lo que está, este Lo que se está buscando La iniciativa privada Poder apoderarse de ese recurso Que representa el 40% Del presupuesto público Estamos hablando de alrededor de Un billón 400 mil millones de pesos Sin embargo, Pemex Tiene problemas económicos Mire, este Yo creo que Si las cosas En nuestro país Fueran de otra forma Si los recursos públicos Se aplicaran Con total honestidad Con transparencia Este Libre de corrupción Como es nuestro ideal Por supuesto que Pemex Pudiera Este Librar Si es que tiene Si es que los tiene Los déficit Los podría Este Pudiera tener una empresa Este Más eficiente Si realmente los recursos Se aplicaran Para lo que debe de ser Y digo El licenciado Andrés Manuel Dentro de sus propuestas Traía precisamente El poder hacer Cinco refinerías En el país Que eso traería Como consecuencia Pues que Pemex Fuera más rentable Para los mexicanos Y desde luego Este Pues que esos recursos Se aplicaran Para el desarrollo De nuestro país Entonces estamos hablando De perder Del presupuesto público Alrededor de Un billón 400 mil 400 mil millones de pesos Entonces por ello Es necesaria La reforma Hacendaria Por eso es que Se está buscando Ese hueco Que va a quedar ahí Del presupuesto público Al compartirlo Con iniciativa privada Es lo que se busca Recuperar Con la reforma Hacendaria Aplicando el impuesto El IVA Aumentándolo Del 16% Al 19% Incluso se Se piensa Que de manera gradual Puede llegar Hasta el 22% O sea Iniciar con un 19% Y aumentar Hasta el 22% Así es Exactamente Poco a poco Para que la gente Diga Son centavos Eso no No impacto No tiene nada que ver Cuando sabemos Que eso por supuesto Que va a impactar De manera muy El planteamiento No es de privatización El planteamiento Es de sociedad De la empresa privada Con Pemex Así Pero yo Pongo un ejemplo Muy claro Para que El ciudadano Común Nos Comprenda Nos entienda Lo que se está planteando Digo Cuando hay una sociedad Incluso Hasta el campesino O el que tiene Su ranchito Una hectárea Dos hectáreas Y no tiene Con quien sembrar Busca un socio Alguien que le pueda aportar A lo mejor el tractor A lo mejor la semilla Y lo que se conoce En el medio rural Van a media O a exactamente 50-50 Entonces Eso es lo que va a suceder O sea Son socios Si Pero en esa sociedad Ese billón 400 mil millones De pesos Se tendrá que compartir Con la iniciativa privada Y por supuesto Que la iniciativa privada Viene a un negocio No viene tampoco A una beneficiencia O no viene tampoco A donar dinero al pueblo O sea Viene por sus Por sus Lo que pasa es que Pero también debería ser El negocio Para Desde el estado Para beneficiar No a todos los trabajos Ah Por supuesto Por supuesto Debe ser Debe ser un negocio Pero un negocio Desde el estado Y para el desarrollo Del país O sea No para perjudicar Este Porque con que recuperas Con que recuperas La parte que se ¿Para qué no se invierte Lo que se tiene que invertir Si 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 Caimex presume No tener los centavos Para hacerlo Mire Es que si se tiene O sea No es una cuestión Lo hemos mencionado En reiteradas ocasiones No es una cuestión De que no haya recursos En este país El problema De nuestro país Es que la corrupción Es Tan grande Que ningún dinero Alcanza O sea Todo se pierde No se encuentra Donde se aplica Si cada día Somos más pobres O sea Si no hay medicamentos En los centros De salud Si no hay Este Recursos Para que hayan Este Infraestructura Y una educación De calidad Si cada día Este El campo Se sume En una pobreza En una miseria Que ya es insostenible O sea El problema De nuestro país No es una cuestión De recursos El problema De nuestro país Es una cuestión De corrupción De malos manejos De los recursos María Fernanda Romero Entonces Esto cuando se va A efectuar Cuando va a ser Esta Que es una Marcha Es una marcha Una marcha Cuéntanos por favor Va a ser que día Que horas Va a ser el viernes 8 de marzo Próximo Este viernes Que viene Es el día internacional De las mujeres Por eso que a las mujeres De Morena Y de todo el país A todas las mexicanas Nos toca arrancar Con esta Con esta marcha Con este evento Es muy importante Como decía La diputada Lorena Tenemos que salir A las calles Tenemos que Pronunciarnos En contra de esto Que va O sea Va a perjudicar Directamente El bolsillo De las Y los mexicanos Principalmente La mujer O sea La mujer Le llega el poco Gasto A la A la casa Y tiene que ver Como Como lo estira Y como Como utiliza Todo Y ahora Le van a aumentar El IVA A medicinas Y le van a aumentar Y le van a medicamentos A colegiaturas A transporte público Entonces Es una cuestión Muy grave Que Por la que vamos A estar pasando Los mexicanos Tenemos que Tenemos el deber De informar Y de salir A las calles Porque en el congreso No se va a poder detener Traen mayoría Entonces van a marchar Van a hacer algún Meeting en algún lugar Si Va a ser El viernes 8 de marzo Vamos a salir Del Tomás Garrido A las 3 de la tarde Y de ahí Vamos a marchar Hasta Plaza de Armas En donde va a haber Un meeting Este Algunas compañías Van a participar Y todo Nos vamos a pronunciar En contra de la privatización De Pemex Y en contra Del aumento Del IVA Del 16 al 19% Y además Este Aumento a medicinas Alimentos Y demás Esta invitación Diana Nada más Es para La gente de Morena O es abierto A todas las mujeres No Es abierto Para todas las mujeres Que quieran Que quieran Participar Con nosotros Que apoyen Al movimiento Este Esto es una parte Del plan de acción De En contra De las reformas Que tratan De imponer La privatización De Pemex Y el impuesto A alimentos Y medicina Yo te quería Comentar algo Sobre Pues la La situación De Pemex Este Comentaba La diputada Lorena Y coincido Con ella El problema De Pemex Es la corrupción Que tenemos O sea No nada más En Pemex Sino en todas Nuestras Este Todo lo que es El gobierno De nuestro país Yo te quiero Hacer un comentario En lo que es En lo que nosotros Vivimos aquí En Tabasco O al menos Lo que me ha tocado A mí vivir Yo tengo Mucha gente Conocida Que trabaja Para compañías ¿Sí? Este Gente joven Que está saliendo De las universidades Que Este Traen Mucha iniciativa Algunas Ya están Estudiando Maestría O tienen Maestría Y este Yo les he Preguntado ¿Y por qué Estás en la En la pirámide De Pemex? O por qué Estás en el Centro Administrativo De Pemex? No, pues yo Trabajo Para una Compañía La compañía Me paga Pero Pemex Le paga A la compañía Entonces La diferencia Entre lo que Pemex Le paga A la compañía O sea A ellas Como elemento Las Este Las empresas Le pagan De 25 A 30 mil Y Pemex Le genera A las Empresas 80 A 100 mil Pesos Por cada Persona Y eso Me lo ha Dicho La gente Que trabaja Para las Compañías ¿No? Yo creo Que eso Es parte De la Corrupción Que tenemos Dentro De Pemex Así como Ahorita Pues dicen Que ya Hay licitaciones Para ganar Concursos De Autos Para Arrendar O sea Ya Los empleados Ya no Van a Comprar Sus Vehículos Sino Hay Compañías Este Pues Muy Grandes Que ya Ganaron Las Licitaciones Para Rentarle Los Vehículos A Pemex ¿Qué Clase De Vehículos? Yo no Te lo Puedo Decir ¿No? Porque Es Lo Así Lo Veo Yo ¿Alguien Quiere agregar Algo? Además Que Tiene que Acercar Al Micrófono Porque Ahí No Va A Poder Buenos Días Licenciado Chuy Yo nada Más Quiero Agregar Que La Invitación Es Para Todas Las Mujeres Morena Es Un Movimiento Muy Amplio Que Va Dirigido A Todas Las Personas La Verdad Pero Principalmente A La Clase Más Necesitada Nosotros Estamos Haciendo La Invitación Lo Recalcamos Es El 8 De Marzo Día Internacional De La Mujer Y Que Mejor Manera De Defender Precisamente Eso A La Mujer Le Pega Es La Que Administra La Cuestión De La Economía Nosotras Somos Este Aparte De Ser Amas De Casa La Verdad Tenemos Nuestra Familia Y Si Nos Pega En El Postillo Por Eso estamos Haciendo La Invitación A Todas las Mujeres En Este caso Del Estado De Tabasco Se Va A Hacer En Todas Las Plazas De Los 31 Estados Y El Distrito Federal Entonces La Invitación Pues Es Amplia La La Pobreza Precisamente No le Pega A Que Mujer Sea Eso nos Pega A Todas Andrés Manuel ¿Estará En Algún Lugar En Particular Participando O No Actividades Este Al Transcurso De Estos Meses El 18 De Marzo Día De La Expropiación Petrolera Se Va A Hacer Un Evento Igual Todos Estos Eventos Van A Nivel Nacional Aquí En El Estado Vamos A Hacer Un Meeting En Donde Al Parecer Va A Estar El Licenciado Andrés Manuel Acompañándonos Aquí En El Estado De Tabasco Igual Hacemos La Invitación En Cuanto Tengamos Los Detalles Pues Se Los Haremos Llegar En Junio También Vamos A Hacer Una Vamos A Hacer Una Caravana Del Estado De Tabasco A La Ciudad De México Vamos A Ir Puebleando Deteniéndonos En En distintos Lugares Y En Cada Lugar Donde Donde Estemos Vamos A Hacer Un Meeting Igual Informando A La Gente Con El Objetivo De Hacerles Llegar La Información De Todo Esto Que Está Pasando En El País Para Llegar A La Ciudad De México Y En Julio Este Aproximadamente Ya Hacer Un Acto Masivo En La Ciudad De México En Donde Hay Compañeros De Todos Los Estados Muy Bien Pues Les Agradezco Pues Reiterada La Invitación A Todas las Mujeres De Tabasco Aquí No Hay Color Nada Vamos A Resentir Todas Estas Cuestiones Para Moverse Como Se Pueda Y Que Mayor Información En Los Municipios Ya Hay Comités De Morena Para Que Se Acerquen A Las Oficinas De Los Comités Municipales De Morena Para Para Recibir Información Y Ver De Qué Manera Podemos Apoyar Para Poder Tras Tras No Sabemos Que Poner Los Recursos Pero Que Si Nos Organizamos Podemos Salir Adelante Si A ver Diputada Lorena Invitar De Nueva Cuenta A Las Mujeres Para El 8 De Marzo Y A Todos Los Ciudadanos Para Las Próximas Actividades Ya Que Esto Es Muy Importante Somos Los Ciudadanos Los Que Vamos A Frenar Las Reformas En El Congreso Como Ya Sabemos Somos 500 Diputados Hemos Dicho Que El Pacto Por México Lo Ha Firmado El PRI El PAN El PRD Este Aún Esperando Que El PRD Se Pudiera Sumar En Contra De Esta Reforma Hacemos 138 Diputados No Somos La Mayoría Por Lo Tanto No Hay Esperanza Que En El Congreso Se Puedan Frenar Las Reformas Este Nada Más Porque Ahí Se De El Debate Y Podamos Convencer A Los Cuando Todos Los Ciudadanos Participemos Si Queremos Que En Este País No Sigan Sucediendo Este Tipo De Cosas Que Van En Contra De Los Mexicanos Muchas Gracias Pues Yo Les Agradezco A Todas Ustedes Que Nos Hayan Acompañado Esta Mañana Diputadas María Fernanda Romero Lozano Lorena Méndez Deniz María Esther Julián Sánchez También Marta Colorado Jiménez María De La Cruz Gracias Nosotros Vamos a ir A una Pausa Regresamos De inmediato Aquí Con más Información